En nuestro recorrido por las instituciones florideñas con el taller de orientación laboral llegamos al Colegio Metropolitano del Sur. Durante la jornada pudimos compartir todo nuestro conocimiento, tips y experiencias relacionadas a la creación y el desarrollo de una buena hoja de vida como uno de los primeros pasos en el camino hacia el éxito laboral. Nosotros no solamente debemos empeñarnos o tratar de resaltar la parte cognitiva, la parte de ciudadanía activa, sino al mismo tiempo dar las posibilidades para que en el mundo real, lo que llamamos la sociedad, cuáles son los procedimientos, cuáles son los protocolos, cuáles son los procesos que tengo que cumplir cuando yo me enfrente a la vida laboral. Muchos de los tips que nos dieron hoy son algo muy importante y cosas que muchos no sabían y que yo sé y me incluyo que nos van a ayudar mucho en un futuro y a poder progresar. Nuestro recorrido seguirá avanzando por los colegios del municipio en estas jornadas que buscan preparar a nuestros adolescentes para el mundo profesional y laboral.